El club social y deportivo Suavecitos está de manteles largo ya que este diciembre del 2010 festeja su 30 aniversario. Los socios tanto nuevos como fundadores se reunieron para celebrar este acontecimiento y departieron en una comida a la cual invitaron a los medios de comunicación. Anunciaron también que se celebrará un cuadrangular por la copa Suavecitos. Entre los equipos Suavecitos, Graduaciones, Guerreros y Cebati 188, quienes se enfrentarán entre sí para resultar un campeón. También se jugará el clásico juego de reencuentro entre los veteranos Suavecitos. Posterior a los partidos se ofrecerá una comida en el club. Todo esto como ya es tradición será el último domingo del año, que en este 2010 es el próximo domingo 26 de diciembre. ¡Suscríbete!